En entrevista con el capitán Genaro Sandoval Plasencia dio a conocer que los operativos continuarán asegurando que su trabajo lo está realizando de una manera honesta y correcta y no teme por su vida pues él da la cara en todo momento. Bueno mire las manifestaciones que se han venido presentando pues más que nada esto se ve que simple y sencillamente toda la tendencia es meramente llevar agua a su molino por la etapa o esta fase final de las gentes que se dedican precisamente a ese modo viven de verdad que va pues precisamente esperan con ansias desesperadas el día primero del mes que entra. La verdad el domingo próximo más que nada es la finalidad de estas gentes va a hacer ruido de esa manera porque finalmente más que nada la sociedad lo tiene perfectamente claro que la policía de Río Verde ha estado haciendo su trabajo y lo ha estado haciendo bastante eficiente porque la tranquilidad realmente de calle de donde quiera el patrón de vida de cada quien se ha estado realizando lícitamente con toda la con en un ambiente de absoluta tranquilidad. Entonces quienes quienes de alguna manera su modo vivente es transgrediendo siempre nuestros reglamentos o leyes bueno pues eso es común en muchos lugares son meramente grupos minoritarios meramente minoritarios pues que finalmente son problemas meramente pasajeros porque finalmente todo el que transgrede pues de alguna manera tiene que hacerse cargo de la autoridad correspondiente de la sanción y en este caso pues mi trabajo empieza en el momento en que intercepto al infractor y termina en el momento en que yo lo entrego en barandilla para que así allí el juez calificador clasifique y dé exactamente el destino que debe de llevar de acuerdo a la comisión de la falta o delito que se haya cometido. Respecto a esto bueno pues es el sentir de una sola persona no es el sentir ni siquiera de las 40 o 60 personas que acudieron esos ni saben a que vinieron realmente realmente esto fue de el sentir de una sola persona que perfectamente la tengo conocida este y pues no me yo estoy totalmente sin cuidado sin cuidado esa persona pues está acostumbrada siempre a siempre a intimidar a intimidar pero pues bueno aquí estoy aquí estoy y tengo la cara de frente para para darla ante quien sea entonces no tenía el gusto de conocerlo tengo poco que lo empecé a ver ya por aquí caminar por cierto no lo veía por aquí en río verde hasta en las últimas semanas lo empecé a ya empecé a verlo por aquí bueno bueno pues está bien eso me permitirá ver quién es realmente quién es esa persona no mire aquí no hay aquí no hay tortura ni fabricación tampoco de delitos aquí todo lo que se hace se hace no es no es no es no es únicamente unilateral la 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 lo que se menciona en documentos no 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 esto es plurilateral en donde un grupo de elementos realizan la su trabajo en materia de interceptar y detener a los infractores y con el informe correspondiente de cada uno de ellos ya el 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 la autoridad correspondiente le da el caos y el destino eh ante la autoridad que debe de juzgarlos aquí no hay fabricación de ni tortura absolutamente de nadie